Va a ser un tema que quizás que genere alguna polémica. Está sucediendo ya, por ejemplo, a través de nuestras redes, algunos vecinos que se están manifestando, que no están tan de acuerdo. Y entendemos que en estos primeros días será un periodo de concientización, sobre todo para los automovilistas y motociclistas. Silvina Sena, bienvenida. ¿Cómo están las cosas en la calle? ¿Está todo en orden? ¿Hay carteles? ¿Está todo demarcado? ¿Dónde se va a cobrar este estacionamiento medido, me imagino? Buen lunes para todos. Buen lunes, Marce. Sí, mira, estamos con la persona que nos va a ayudar a dilucidar algunas de esas consultas que están llegando. A él también, te digo, como debe estar ese WhatsApp del programa, a él también le está ardiendo el celular. Así que, bueno, buen día, Enrique Romero. Hoy día clave, ya está en vigencia el estacionamiento medido. Hoy empieza, ya está la grúa acá en la puerta de la repartición, la grúa de la empresa. Va a subir un inspector de tránsito que trabaja en la sección grúa para colaborar con el conductor, para detectar otro tipo de infracciones, como puede ser obstrucción de rampa de discapacitado, estacionamiento en Ochava, o una doble fila también. Con esta grúa también se va a proceder a levantarlo al vehículo y a sacarlo de circulación y traerlo al corralón. Bueno, hoy la cartelería te indica inclusive dónde podés adquirir la tarjeta para pagar el estacionamiento y tenés tres sistemas que ustedes ya lo deben tener, que es la app para el iPhone, la app para el Android y la página directamente del estacionamiento, que es www.estacionamientos.com.ar. Pensé que, disculpe, incluso si estamos en estos días, los primeros días de concientización, la grúa levanta, el auto se lo lleva. Sí, los que estén mal estacionados, sí. Recién te acabo de decir, si están en rampa, si están en Ochava, si están en doble fila, o si están obteniendo un garage, los va a levantar. Obviamente que ya tenemos muchos reclamos, recién lo escuchaba mientras tenía la cucaracha acá en la oreja. Obviamente que ya tenemos, hemos hablado con gente de los hospitales, por ejemplo, los médicos están diciendo, nosotros estamos 12 horas, qué tenemos que hacer, digamos, porque obviamente que ahí sí sería muy oneroso. Bueno, en la transcurso de la semana vamos a conversar con la empresa, a ver cómo vamos a paliar estas situaciones, de ir contemplando algunas, por eso creo que va a haber un tiempo de reacomodamiento. Y a todo aquello que son críticos, por ser críticos no más, de que dicen que no vayan a acusar ahora al estacionamiento pago de la crisis económica que tiene el país, por favor, no vayan a decir, el dólar está a 300 mangos y el desayuno hoy ya amaneció a 520 pesos. Entonces, no... Y en cuanto a obras que hace la Intendencia, son muchísimas y están a la vista. Y los baches que tenemos son productos de Putin, que está instalado ahí en la SAT y que ha destrozado San Miguel de Tucumán, 600 cuadras, y estamos reparando, nos deben 200 millones de pesos en repavimentación de la SAT. Así que, perdón, volviendo a la gente que trabaja en el centro y que tiene una estadía de muchas horas durante el día, e incluso gente que vive en el centro y que no tiene cochera, ¿probablemente lo que se contemple es una tarifa diferenciada? Vamos a ver, por eso digo, no quiero anticipar nada, porque son problemas que van a empezar a aparecer y hay que ver de qué modo se los va a replantear o se los va a redireccionar para también tener el tema de los discapacitados. Ahí tenés otro tema, digamos, el discapacitado que estaciona su vehículo y que supuestamente debería tener una gratuidad en cuanto al servicio. Por eso digo, se empieza con este proceso, va a haber un marco crítico, lo aceptamos y vamos a ver de qué modo vamos resolviéndolo, porque además estas quejas ya las teníamos y ahora lo que queríamos era empezarlo al procedimiento para ver de qué modo lo vamos subsanando. Hoy esta grúa que está estacionada acá al frente de la dirección de tránsito, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Va a revisar que cada una de las personas que han estacionado tengan la bajada? Ellos tienen una moto con cámara que va escaneando las patentes y que va verificando al centro de monitoreo de ellos si el pago está hecho o no está hecho. La grúa lo que va a hacer es va a contribuir en el reordenamiento del tránsito. Son una en principio, después van a ser dos las que tiene la empresa, así que bueno, nosotros creemos que con esto se va a mejorar un poco el tránsito. A todos aquellos que se quejan, antes se quejaban del trapito, el trapito también te ponía 10 tiques, 5 tiques, 6 tiques, depende, fíjate a lo que le decían la gente en tribunales o en los hospitales, y ahora se quejan del trascendimiento pago. ¿Podemos repetir, Enrique, el precio, si eso va a tener variaciones? El precio depende de la política económica que encare el presidente de la República y la prima de Vicky Chipolita, que está al frente de economía, donde el precio del combustible, si sube, es el 50% del valor de la Nasta Super de YPF, y para la moto el 25% del valor de la Nasta Super de YPF. Hoy, para autos y camionetas, ese valor es la mitad de hoy, 61 pesos. Hoy es la mitad, exactamente. Enrique, y más allá, ¿cómo te va? Bueno, fíjame que el gasoil es más caro que el combustible, que la Nasta. Enrique, ¿cómo te va? Marcelo Cortés te saluda. No, una consulta, hay mucha gente que va a tener algunos inconvenientes, lo que decías hace un momento, y me parece que es importante destacarlo, que van a tener un periodo de reacomodamiento, ustedes y también los usuarios, los automovilistas, los motociclistas, todos. A ver, el reclamo llega a esta cabeza y a esta espalda, esto es así de simple. La empresa no tiene la comunicación fluida que pueden llegar a tener con nosotros. Claro. Y el intendente me dijo, mirá, Enrique, a ver, fíjate, a ver cómo vamos poniéndole el cuerpo a este problema, digamos. No, no, pero es importante aclarar esto, ¿no? Así de simple y sencillo, si bien es cierto que no está bajo nuestra estricta responsabilidad, nosotros vamos a poner la cara, ¿no? Claro, pero es importante, digo, remarcar y hacerle entender también a los automovilistas y motociclistas, que es un periodo de concientización, reacomodamiento, que va a durar algunos días nada más. Después, por supuesto, habrá que cumplir con la norma, no va a quedar otra. Y puede llegar a durar 30 días también, Cortés, puede llegar a 30 días, porque es mucho lo que va empezando a aparecer, no sé si lo entendés. Claro, sí, sí. A ver, ¿qué vamos a hacer con los establecimientos escolares donde teníamos prohibido el estacionamiento de 7.30, 19.30, y que la empresa tiene adjudicada la calle, por ejemplo. Exactamente, el tema de los discapacitados, de los médicos, que decías hace un momento. El tema de los discapacitados, los médicos, los enfermeros, los enfermeros, fíjate lo que te digo. Mirá, hay una parrilla allá cerca del Instituto Lillo. Sí. Ese mozo va a tener que pagar el otro, el sábado, me reclamaba. Toda la profina se le va a ir. El mozo va a tener que pagar 500 mangos por día. Claro. Entonces, bueno, hay que ver cómo vamos contemplando esta situación. En estos casos particulares, digamos. En principio tenemos que empezar así, en un marco general. Y después vamos a ir viendo cuáles son las cuestiones particulares. Y además también, Enrique, que el automovilista, motociclista, o aquellos que tienen camionetas, que se vayan habituando y vayan aprendiendo el manejo de la aplicación, ¿no? Que no es tan fácil para todos, digamos. Por un lado, y va a haber que buscar estacionamiento en lugares donde no esté regulada el estacionamiento como estacionamiento pago. Lamentablemente va a ser así. Pero esto hay que empezarlo a ordenar. Lamentablemente es así. Hay que buscar... Yo sé, por ejemplo, que hay gente que estaciona ya hace tiempo atrás. Yo les sugerí a algunos abogados que no consiguen estacionamiento porque este es otro problema, no hay estacionamiento. Por ejemplo, que estacionen en la playa de la terminal de Omnibus, que le era mucho más barata que pagar una playa de estacionamiento y salir a caminar. Tienen que caminar. Como hacen todos los ciudadanos de distintos puntos del país donde en realidad toman la caminata como una cuestión normal y tienen que empezar a regular sus tiempos para ver qué tiempo consumen caminando. Lamentablemente es así. Enrique, ¿hay algún diálogo? Todo muy cómodo, Tucumano. ¿Algún diálogo? ¿Se quejaban antes? Perdóname, ¿se quejaban antes? Sí. Se quejaban antes de los trapitos, que les rayaban los autos, que les cobraban, que los apretaban, que estaban machados, que estaban drogados. Ahora se quejan de esto. Bueno, ¿qué va a hacer? Los trapitos te aviso, se van a desplazar. Eso estaba por preguntar, a propósito, ya que lo traes a colación. ¿Qué va a pasar con los denominados cuida coches? ¿Tienen algún diálogo ustedes? ¿Nada? Nosotros nunca tuvimos ninguna relación jurídica ni contractual con ellos. Es más, imprimían tiques, imprimían tiques, que decían municipalidad de San Miguel de Tucumán, cosa que no estaba autorizada, ni tenía ningún tipo de acuerdo la municipalidad para eso. Y han estado muchos años sin hacer ningún tipo de contribución ni nada por el estilo. Y el clima se acentuaba fundamentalmente los sábados a la noche. No te olvides que este control de este estacionamiento pago, en principio va a ser de 7 de la mañana a 22 horas. Y lo otro que vamos a tener que ver es qué es lo que se va a hacer el día sábado y el día domingo. De qué modo vamos a trabajar sábado y domingo a partir por lo menos del mediodía del sábado, de las 14 horas del sábado hasta el día domingo. Ellos tienen 8 motos, recién no sé si te lo dije, con cámaras que van escaneando las patentes. Y tienen que aportar 2 grúas, de las cuales una ya está acá en la puerta de la repartición. Estamos esperando para que ustedes tomen la nota de la grúa. Y con eso se va a trabajar en principio. Pero te vuelvo a repetir, es mucho lo que hay que empezar a resolver, porque son muchos los problemas que empiezan a aparecer. Enrique, en mi última consulta, hoy abarca 300 cuadras. ¿La intención es que si esto funciona bien, se vaya ampliando a otras cuadras también? No, no, no. La idea es que queden acá. Inclusive se ha permitido que avenidas que ya fueron usurpadas, porque estaba prohibido el estacionamiento y nunca entendieron que en algunas avenidas se ha permitido que se empiece a cobrar el estacionamiento, para ir ampliándoles. Y después yo estoy empezando a revisar algunas calles en donde no está contemplado el estacionamiento pago y que está prohibido estacionar, a ver si empezamos a habilitar el estacionamiento. Porque el problema que tenemos son los 800.000 vehículos que tenemos en San Miguel de Tucumán. Claro, la barbaridad. Y la falta de educación y prevención vial, que no la hay, porque este gobierno no asume que tiene que incluir en las currículas de los estudiantes, desde el preescolar hasta el nivel terciario, educación y prevención vial. Entonces la gente padece de un síndrome de incultura y de falta de solidaridad y consideración para con el resto de los ciudadanos. Tal cual. Enrique, muchísimas gracias. Muy amable. Seguramente te vamos a seguir consultando, ¿no? En los próximos días. Porque esto recién comienza. Usted sabe que mi teléfono nunca está apagado. Lo sabemos. Dos de la mañana, tres de la mañana, ¿puedo llamar? Desde temprano está. ¿A qué hora? Dos, tres de la mañana, cuatro de la mañana, cualquier hora. Me llaman, me llaman a esa hora. Me llaman a esa hora. A esa hora tenemos siniestros, a esa hora tenemos obstrucción de garaje, de la salida de los edificios. Es increíble lo que ocurre. No debe estar muy contenta tu familia, Enrique, con eso. Y bueno, ¿quién es el que le cueste? Y si no, que me corran, ¿qué va a ser? Tal cual. Después vamos a hablar de esto, de tus ambiciones, o por lo menos proyecciones políticas. En otro momento te preguntamos sobre eso, Enrique. Muchas gracias. No, me interesaría más hablar de la política en general, nacional y provincial. Lo mío, yo soy un soldado de Alfaro, nada más. Está bien. Gracias, gracias, Enrique. Silvina, mirá, Álvaro Mejuto, nuestro productor, me está apurando. ¿Está la grúa ahí para mostrarla o no? ¿La tenés ahí cerca? Está la grúa, sí. Dale, ¿querés que la mostremos? A ver si Pecho puede dar vuelta a la cámara para mostrarla. Dale. Me piden desde el estudio, mirá. Ahí está ya. Ya estamos ahí acomodando. Sí, sí, se ve, se ve. La grúa ahí llegó hace unos 20 minutos, Enrique. Sí, a las 7 de la mañana tiene que estar acá. Es una grúa percha, Marcelo, es una grúa percha que el brazo se desplaza lateralmente. Yo también tengo una acá que la estoy terminando de reparar. Y entonces, para remover un vehículo donde esté obstruida la salida, porque tiene un vehículo adelante y otro atrás, facilita la extracción del vehículo. ¿Me entendés? No hace falta mover los vehículos ni adelante ni atrás. Está bueno. El brazo se corre lateralmente, lo engancha y lo extrae hacia el costado. Está muy bueno. Vamos a acercarnos ahora a la grúa, a Marce. Dale, me dice Álvaro que tenemos un tiempito. Sí, no, que lo haces, por favor. Ahí estamos pidiendo ayuda, Marce, para irnos a la calle. Bueno, dale, así la mostramos. Enrique nos ayuda con la mochila. Yo, mientras tanto, les cuento. Bueno, acá, esta es la grúa a la que se refería. Como les digo, llegó hace unos 20 minutos. Van a ser dos grúas, Silvina, nos decía Enrique. Y seis motos, ¿no? Dos grúas y unas ocho motos. Ocho motos, bueno. Que se van a encargar desde hoy, bueno, desde hoy una sola, pero está previsto que se incorpore otra más. Ya está hasta con sus conductores, como pueden ver. Bien, sí. Para hacer este sistema de escáner, que es el que va a comprobar si cada auto, bueno, está en regla en el sentido de que... Bueno, ahí se nos congeló la mochila. Bueno, está claro. Entonces, esa grúa va a ser manejada por personal de la empresa privada. Sí que tiene a cargo el estacionamiento privado, pero como acompañante va a llevar a un agente de tránsito. Comienza entonces a implementarse desde hoy el estacionamiento medido, estacionamiento pago en San Miguel de Tucumán.